Hola, hola amigos, bienvenidos de vuelta a nuestro canal Blog de Animales. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy interesante, cómo saber si mi gato se siente solo y cómo evitar que se sienta así. ¿Puedo ayudarlo? Pero antes, recuerda que puedes visitar nuestro blog para mayor información haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Sin más, comencemos. Los gatos son animales muy independientes, además, les encanta pasar tiempo a solas alejados de otros animales y de las personas. Es un comportamiento muy común en ellos pasar tiempo asistados, ya que es una de las formas en que pueden sentirse tranquilos, sobre todo cuando se encuentran en ambientes muy activos. Sin embargo, como cualquier otra mascota, los gatos son seres vivos que necesitan interactuar con sus dueños. El hecho de que disfruten de tiempo a solas no quiere decir que sean completamente asociales. De hecho, la interacción social de los gatos les es muy beneficioso, ya que los ayuda a modelar su comportamiento y su personalidad. Así que, ¿cómo puedes saber si tu gato se siente solo? Pues bien, primero que nada debes entender que esto sobre todo suele ocurrir con aquellos gatos que han crecido en un hogar rodeado de humanos. Por lo cual, la presencia de las personas es muy importante para ellos, ya que también los hace sentirse tranquilos y seguros. De esta forma, aprenden a que son parte de un grupo donde sus integrantes interactúan y se protegen. Ahora, cuando se presentan alteraciones en el ritmo normal de vida dentro del hogar, es decir, cuando por diversos motivos ya las personas no pueden pasar tanto tiempo en casa, ya sea porque las horas de trabajo han aumentado, o por cualquier otro motivo, o que incluso otra mascota haya llegado a la familia y ya no se tenga tanto tiempo para interactuar y brindarle la atención que normalmente se le brindaba al gato, estas son de las principales razones por la cual pueda llegar a sentirse solo. Por supuesto, existen conductas en los gatos que te permiten saber si realmente se están sintiendo solos y si necesitan más atención. Una de las más comunes es que pasen mucho tiempo maullando y recorriendo la casa, como si tratasen de encontrar algo. Además, comenzarán a sentir ansiedad, lo cual los hará querer romper y arañar cosas, como los muebles, cojines, cortinas y puede que expulsen bolas de pelo más de lo que normalmente lo hacían. Esto es debido a que pasarán mayor tiempo lamiéndose como resultado de esa misma ansiedad. Además, si ves que tu gato ya no quiere hacer del baño en su arenero, sino que en su lugar usa otras zonas de la casa para hacer sus necesidades, esto quiere decir que algo no está bien. Y si cuando vas a salir se torna algo agresivo y trata de sujetarte con sus garras, es otra de las formas en que puedes notar que necesita de tu atención. Pero, ahora que ya has detectado el significado de esos comportamientos en tu gato, ¿qué puedes hacer para ayudarlo a superar esa soledad? Pues bien, lo principal será pasar más tiempo con él, sobre todo si por diversos motivos ya casi no le dedicas tanto tiempo como antes. Pasar ratos agradables con tu mascota en el cual juegues con él, le brindes estímulos, juegues con pelotas, juguetes o con objetos que llamen mucho su atención, y además acariciarlo, son de las principales cosas que lo harán sentir mejor, ya que es lo que más puedes estar extrañando. Si pones esto en práctica, notarás que poco a poco tu gato volverá a tener los mismos comportamientos de antes, ya no te seguirá a todas partes y no se pondrá agresivo ni intentará detenerte cada vez que vayas a salir. Además volverá a hacer sus necesidades en su arenero, sentirá más confianza, sus niveles de ansiedad disminuirán y de manera general se sentirá mucho más cómodo en el hogar. Por lo cual te invitamos a que pases más tiempo con tu gato y que le brindes estímulos para que pueda sentirse bien en todo momento. Sin más, esperamos que esta información haya sido de gran utilidad para ti. Si fue así déjanoslo saber en la sección de comentarios y si tienes alguna pregunta no dudes en comentarnos y con gusto te responderemos. Déjanos un like y suscríbete para que puedas estar al tanto de más temas interesantes como este. Será hasta un próximo video.